¿Cuáles son los parques que existen en esta organización? ¿Cuáles son los parques que existen en esta organización? En ese sentido, en la reunión con los vecinos, solicitan ellos a través del correspondiente y viendo que también la generación respectiva está mejorando el orden de la ciudad, el orden de la salameda, los portales, como ya había indicado al inicio, el informe, a ver si coordinamos con la generación respectiva para incluir estos parques en la mejora sustancial. Más que un pedido, es una sugerencia para el área respectiva. Vemos que están trabajando bastante en lo que es la recuperación de los parques, jardines, alamedas y áreas verdes. Y lo que sugiero es que se realice una campaña de sensibilización, en este caso de manera coordinada con la sugerencia de imagen institucional en la municipalidad de Guaral, para que puedan concientizar a la población y el cuidado de los mismos. Si bien es cierto, los trabajadores y funcionales están haciendo desnudados esfuerzos para recuperar estos pulmones de la naturaleza, que sirven para el desarrollo integral de las personas, creo que es necesario también que los vecinos cuidemos, cuidemos y también que se programen campañas o talleres de educación ambiental dirigidos a los menores de edad. Porque de repente es difícil enseñarle a un adulto a no arrojar basura en la calle. Pero creo que es más fácil llegar a los niños. Si se educan a los niños, yo creo que esto va a ser un efecto unificador más adelante para en el futuro tener una ciudad más cultura. ¡Gracias!